Ponte el sombrero Ponte el sombrero, Zacarí Chapeau Mele, chapeau Zacarí Chapeau, Zacarí Mele, chapeau El sombrero, eso Ponte el sombrero Uy, el sombrero Vente con el sombrero, ven Si me lo echas, pop, tú también Uy, cerca del sombrero Ups Sombrero Uy Eso Ay, se cae el sombrero Y ahí pasamos todo el día Chapeau 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 Sombrero Chapeau Sombrero Uy, el sombrero Se te cae ya, mi amor Ven, sombrero Sombrero Uy, el sombrero Uy, el sombrero No se te cae ya, todo el sapo Sombrero Sombrero Acarí Di adiós, mi amor Chao Bye, bye Bye, bye Y se cayó con el sombrero Ay, no se te cae Ay, no se te cae Ay, se cayó el sombrero Adiós, Akari Vente a mi amor Chao Adiós Bye Bye Bye